El paro del sector público suma su segundo día y parece que la distancia entre las partes es cada vez más grande. Los trabajadores bajaron su piso a un 6% de reajuste, pero la respuesta del gobierno fue tanjante y mantuvo el 3.1% que había propuesto en las reuniones anteriores. Esto ha generado la molestia de los funcionarios que esperan un gesto por parte de las autoridades nacionales. La inflación está bordeando el 3% y él nos dice que el crecimiento económico va en un 4%, pero se le olvidó que el sueldo se desvalorizó en un 1,8%. ¿Qué nos está ofreciendo? Un 0,2%. Señor presidente, ¿de qué estamos hablando? A nivel regional continúa la desilusión de no haber sido recibido por el intendente de la Araucanía, Jorge Atón, por lo que ingresaron una carta formal para expresar su malestar. Efectivamente, el gesto también es político. Decirle al intendente que como el día de ayer, por primera vez en 20 años los trabajadores no habían sido recibidos por la autoridad política. Hoy día nosotros hicimos lo que formalmente corresponde. No quisimos hablar con la autoridad política, pero sí le mandamos al funcionario de gobierno, que es el intendente, una carta a través de secretaría. Mediante un banderazo realizado en el frontis de la Intendencia Regional, los trabajadores públicos mostraron su descontento. Todo esto junto al presidente nacional de la coordinadora NOMAS AFP, Luis Messina, quien estaba en la ciudad para conocer la realidad de la Araucanía. Bueno, creo que son las expresiones claras. Ha habido un espontaneísmo a propósito de la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca. Ha habido una manifestación mucho más fuerte de la gente. Es decir, la gente se está cansando, se está irritando de la prepotencia, de la represión. Y así mismo se está cansando también de la postergación de las demandas legítimas. Y pensamos que ese es un buen camino para nosotros. En algunos organismos las largas filas y los turnos éticos serán una constante y se seguirán repitiendo mientras el gobierno y el sector público no lleguen a un acuerdo definitivo.